En el nombre de la comunidad parroquial les doy la bienvenida. Es una alegría compartir con ustedes en este marco de este año especial que hoy damos comienzo con este concierto de Navidad a la Navidad Valerense que la vimos preparando desde hace un tiempo con la Municipalidad. Así que seamos todos bienvenidos, disfrutemos esta noche de estos coros que vamos a compartir y de una forma también ir preparando el corazón para esta Navidad. Así que le damos un fuerte aplauso y gracias por estar. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 Durante el virgulito vamos a ver a Jesús. Con mi virgulito sabañero, en la luz no abres. Con mi virgulito sabañero, en la luz no abres. Si me ven, si me ven, hoy camino abres. Si me ven, si me ven, hoy camino abres. En tu serito mañanero ilumina, en la luz no abres. Si me ven, si me ven, hoy camino abres. Si me ven, si me ven, hoy camino abres. Con mi virgulito voy cantando mi virgulito a tu en la luz. Con mi virgulito voy cantando mi virgulito a tu en la luz. Si me ven, si me ven, hoy camino abres. Si me ven, si me ven, hoy camino abres. Tuki, 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 t ¿A dónde van los sueños de la humanidad? Hay una luz dentro de ti. ¿A dónde están los sueños que van a venir para volver a despertar? No te olvides nunca, no dejes de soñar, nunca dejes de soñar. Hay una luz en algún lugar, ¿a dónde van los sueños de la humanidad? Hay una luz dentro de ti. ¿A dónde están los sueños que van a venir para volver a despertar? No te olvides nunca, no dejes de soñar, nunca dejes de soñar. Hay una luz que no se ve, que brilla desde adentro, desde la niñez. Hay una luz en algún lugar, allí donde los sueños se hacen realidad. Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo. Sé que hay un lugar donde quiero vivir, donde quiero estar. Hoy la fantasía se hace realidad. Hoy la fantasía se hace realidad. ¿A dónde van los sueños? ella viene como siempre en forma honoraria y nosotros le agradecemos de todo corazón lo que ella hace casi un tiempito los viernes para venir a que estos hermosos niños cantaran y ella hay un poquito para que nos acompañe y entonces la primera canción es un área antigua es de Micepen la historia italiana que como yo diría hizo composiciones para ópera en este caso es un área antigua no es una ópera y es un área bastante sencilla para decir como es sencilla bastante dedicada es una área muy hermosa que pisa a su sencillez ha sido cantada por grandes cantantes como Carreras, Pabalofi o González Caballé así como muchos cantantes cuando se empiece entonces es una canción que a mí me gusta mucho y va dedicada personalmente a mis abuelos que están acá así que espero que ven a mí me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya! En este caso, lo que habla acá es que es una chacona a la vida bona, a la gran vida. Esto fue un casamiento, una boda, algo festivo. Un salado de la chacona, se hizo el mes de la rosa, como billares de cosas, y la fauna lo prebona. A la vida habilitábola, y dábamos la chacona, y dábamos la chacona. Por ese caso el badán, se hizo un bravo salón, danzador y castellano, con los nietos de Milán. Un sueño de Don Beltrán, y una cunyada de Orfeo, comenzaron un video, y acabaron en una amazona, y la fama lo prebona. Un salado de la chacona, se hizo el mes de la rosa, hubo millares de cosas, y la fama lo prebona. A la vida habilitábola, y dábamos la chacona, y dábamos la chacona. Un salado de la chacona, y dábamos la chacona, y dábamos la chacona, y dábamos la chacona. Un salado de la chacona, y dábamos la chacona. Un salado de la chacona, y dábamos la chacona, y dábamos la chacona. ¡Gracias! Gracias por ver el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí me ha abandonado, juguetes por la rosa! ¡Gracias! 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 Formando miel en ronda ronda con la noche de la mano Ti-ca-la-ca-la-ca-tú, calmo, 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 longa ronda, que ronda, que ronda La ronda-ca-tunga, que ronda, que ronda, que ronda la ronda catonga, la ronda que rondaba, las especias forman ronda cuando juegan con el sol, y en el candombe del cielo la luna es un gran tango. La luna es un gran tango, la luna es un gran tango. La luna es un gran tango.